¡Aprendiendo Juntos! Texto informativo y letra llamada G Curso, segundo básico, lenguaje, clase de Miss Silvana en colaboración con Miss Allison Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien Miren el estudiante que está conmigo hoy, quiere aprender sobre los textos informativos Es el objetivo de nuestra clase, es comprender un texto informativo Bueno, el texto informativo es diferente al cuento, porque es real Su propósito es entregar la información de manera objetiva Es decir, refleja las cosas como son en la realidad ¿Entendiste? Bueno chicos, los textos informativos cumplen entonces con el propósito De ampliarnos la información que tenemos acerca de un tema Yo les voy a leer el texto informativo El pingüino emperador Y van a ampliar lo que ustedes ya conocen hasta el momento acerca de los pingüinos Pongan mucha atención porque después en su libro van a completar varias actividades ¿Ya? Atentos El pingüino emperador El pingüino emperador es un animal que vive solo en la Antártida Y es el pingüino más grande de todos los pingüinos que existen en el planeta El pingüino emperador, como los demás pingüinos, es un ave Es decir, tiene plumas en todo su cuerpo, tiene alas y se reproduce por huevos Sin embargo, se diferencia de otras aves porque no vuela Sino que camina sobre el hielo y es un excelente nadador El pingüino emperador vive en aguas muy frías Es muy grande, miden un poco más de un metro O sea, es como del tamaño de ustedes Y pesa unos 35 kilos Es como del tamaño de un niño de 7 años Pero pesa el doble que él Está cubierto de miles de plumas cortas que son como un abrigo impermeable Que le permite mantener el calor Este color negro en su cabeza, en la parte de atrás del cuerpo y en sus alas Su barriga es blanca y alrededor de los unidos y en la parte de adelante del cuello Se caracteriza por tener un color amarillo brillante Este pingüino, al igual que todos los pingüinos, es carnívoro Come peces pequeños, calamares, cangrejos, jaivas y camarones El pingüino emperador es muy especial Porque es la única especie de pingüino Que no hace nido y que se reproduce durante el invierno La hembra pone un solo huevo Y el macho lo coloca sobre sus patas Y lo cubre con las plumas de su barriga hasta que nace ¿Ves? Lo cuida el papá Mientras el padre cuida el huevo La madre viaja largas distancias para buscar alimento Cuando regresa con el alimento Su polluelo ya ha nacido Y le espera para poder seguir viviendo En adelante ambos padres se turnan Para alimentar y cuidar a su único hijo ¿Qué les pareció? Me gustó este texto informativo Aprendieron, ¿no es cierto? Muchos más acerca de los pingüinos Ya, ahora van a responder en su libro Las preguntas que ahí salen Yo les voy a, al asignar tareas, les voy a dar las páginas Pero ahora esta que se no ha terminado ¿Por qué? Porque pingüino se escribe con G Y la letra G Tiene varios sonidos Y la vamos a ejercitar Pero con la ayuda de Miss Allison Ella tiene preparado Como siempre, algo muy creativo para ustedes Los dejo con ella ¡Chao! Hola, niños y niñas del segundo básico Soy Miss Allison Y aquí estoy nuevamente feliz de poder participar En esta clase de lenguaje Estuve escuchando muy atenta Y muy contenta, como siempre les digo El texto informativo relacionado con ¿De qué era? Del pingüino emperador ¿Les gustó? Espero que hayan aprendido Ahora les voy a enseñar un sonido Que tiene esta palabra pingüino A ver, ¿cuál será? Ahora las vamos a ver Espero que estén atentos Y muy contentos Con esta nueva letra llamada G Encontramos nueve sonidos Los vamos a practicar Uno, dos, tres Ga, go, gu, ye, yi También con la vocal E Y con la vocal I Encontramos cuatro sonidos más G, hi, we, we Tal como puedes observar Acá te presentamos imágenes y palabras Asociadas a este nuevo sonido Con la sílaba inicial Puedes detener el video Y decirlas en voz alta También encontramos este sonido En sílaba intermedia o medial Es decir, que está al medio de la palabra Por ejemplo, la palabra regalo Como puedes ver Está en rojo la sílaba ga Porque está asociada a este nuevo sonido Nuevamente te pediré que detengas el video Y puedas decir estas palabras en voz alta Finalizando con la posición de sílabas Llegamos a la sílaba final Encontramos este nuevo sonido Al final de cada palabra Por ejemplo, en la palabra colegio Te voy a pedir que detengas el video Y puedas decir estas palabras Lo mejor posible en voz alta Hola niños y niñas del segundo básico ¿Ya pudieron ver este nuevo sonido con las vocales? Intenten ensayarlo en sus casas Ahora yo les traigo un desafío breve Pero no por eso Menos emocionante Vamos a hacer este desafío Atentos Como pueden ver Acá tengo un vaso de agua Eso también tienen que hacer ustedes Y el desafío consiste en lo siguiente Para intentar decir la letra J Puedes tomar un vaso de agua Y hacer gárgaras Sí, así como lo escuchas Hacer gárgaras Ese es el sonido de la letra Y las cárgaras se hacen así Como puedes ver en la imagen Tú tomas un poquito de agua Y luego la mantienes en tu boca Y haces Y eso es el sonido de esta nueva letra ¿Qué te parece? Vamos a ver el siguiente juego Para seguir reforzando el sonido Y practicando esta nueva letra Vamos a jugar a seguir un camino Esto es un juego muy clásico Pero yo te voy a pedir lo siguiente Tienes que ayudar al perrito A llegar a su hueso Tocando el camino con tu dedo Intentando decir Sin parar hasta el final ¿Podrás? Yo creo que sí Inténtalo tú Detén el video y practica En este último juego de práctica Vamos a encontrar las chinitas Como puedes ver en esta imagen Tenemos un paisaje con árboles ¿Cierto? Es un entorno natural Y cada vez que veas a una chinita Tienes que decir Y si ves dos juntas Tienes que decir Un poquito más rápido ¿Está claro? Vamos Detén el video y practica Espero que hayan aprendido Un poco más En esta clase de lenguaje Que hayan aprendido Acerca de este pingüino emperador Y este sonido ¿Verdad? Que estuvimos conociendo Relacionado Con la letra llamada G Espero que estén muy bien Y que hagan su actividad Que les mando a hacer Mi Silvana Espero que estén muy bien Les mando un beso Y nos vemos en otra oportunidad Adiós Bye 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video